¿Cómo mejorar la presión arterial? Como están mis queridos amigos de YouTube, en esta oportunidad hablaremos de cómo ayudar a nuestro cuerpo a tener una mejor presión arterial. La presión arterial es necesaria para aportar oxígeno y nutrientes a los órganos corporales. Entonces la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, que es cuando su presión es más alta. A esto se le llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye. A esto se le llama la presión diastólica. En la lectura de la presión arterial se utilizan ambos números, la presión sistólica y diastólica. En general, la presión sistólica se menciona primero o encima de la diastólica. Una lectura con valores de 119 sobre 79 o menos es considerada presión arterial normal. 140 sobre 90 o más se considera hipertensión arterial. Por eso es importante que las personas que tienen sobrepeso Fuman constantemente Consumen bebidas alcohólicas Tienen antecedentes de familiares con hipertensión arterial Deben hacerse una revisión de presión arterial semanal Pues la hipertensión arterial no suele tener síntomas hasta que la presión arterial alta crónica ha causado daño al cuerpo como Derrame cerebral Insuficiencia cardíaca Infarto Insuficiencia renal Aneurismas Cambios cognitivos Que incluyen pérdida de la memoria, dificultad para encontrar palabras y falta de concentración durante las conversaciones Lesiones en los ojos Ocurren cuando los vasos sanguíneos de los ojos se revientan o sangran Produciendo cambios en la visión o ceguera Por eso es tan importante que lleves una vida sana sin dejar de darte tus gustos Pero cuidando siempre tu salud la eliminación del cigarro en tu vida sería la mejor de las decisiones Bueno si ya tienes un diagnóstico de presión alta y sabes que debes cuidarte te daremos remedios caseros que te ayuden a mejorar tu presión Sin dejar de consumir tus medicamentos a menos que así te lo indiquen tu médico Para que tú misma veas los cambios y sobre todo te sientas segura Es importante antes que nada decirte que tu alimentación debe mejorar Elimina el consumo de sal progresivamente O consume sal de maras en bajas cantidades hasta que te acostumbres Elimina grasas y frituras de tu dieta diaria Dile adiós para siempre al cigarro y al alcohol Si tienes sobrepeso trata de hacer una dieta sana bajo la supervisión de un nutricionista Debes consumir todas las mañanas un diente de ajo picado en pequeños trozos con un limón exprimido El limón nos ayuda a reducir la presión arterial ya que dilata los vasos sanguíneos y los hace más flexibles El ajo Este alimento ayuda a reducir el colesterol Mejora la circulación y, gracias a ello, disminuye los niveles de presión arterial El apio es un alimento diurético y depurativo que nos ayuda a eliminar las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo Este poderoso alimento contiene en grandes cantidades 3N-butylftalida Una especie de fotoquímico que ayuda a regular la presión arterial El apio se debe consumir preferiblemente crudo en una rica ensalada O en extracto como tú mejor lo quieras La cebolla, al igual que el ajo, tiene excelentes propiedades para la salud arterial y el corazón Que ayudan a mejorar la circulación y combaten el colesterol y la hipertensión Para aprovechar sus beneficios se recomienda consumir todos los días el jugo de media cebolla cruda mezclado con una cucharadita de miel Aquellas personas que sufren de hipertensión deben mantenerse bien hidratados y consumir, por lo menos, 8 vasos de agua al día Una buena opción es incluir agua de coco en esa cantidad de líquido que se debe tomar diariamente Ya que este alimento nutritivo también mejora significativamente los niveles de presión arterial alta Muchas personas desechan las semillas de sandía sin saber que éstas contienen propiedades que son muy buenas para la salud arterial y los riñones Las semillas de sandía contienen una sustancia llamada cucurbocitrin Que tiene la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la función de los riñones Así mismo, estas semillas combaten la hipertensión Debes comer la sandía masticando las pepas no tragándolas, másticalas todo lo que puedas Y por último pero no menos importante el plátano Un plátano diario es una de las mejores fuentes de potasio Que es clave para reducir los niveles de presión arterial De acuerdo con una investigación realizada en la India El consumo de dos plátanos al día puede llegar a reducir hasta un 10% los niveles de presión arterial alta Buenos mis queridos amigos Espero que estas recomendaciones les ayude a mejor su salud y su calidad de vida Si les gusta no olviden darle like y sobre todo suscribirse a mi canal Espero que tengan una semana llena de bendiciones Que todos sus objetivos se cumplan Un fuerte abrazo y todas las energías positivas para ustedes